¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se lo comentaba, por unanimidad, como dicen los abogados, de forma lisa y llana, dejan sin efecto esta reforma a la ley que hacen los diputados oaxaqueños? Bueno, pues esto lo preguntamos a nuestros invitados. ¿La razón cuál es, maestro Adrián? ¿Queda por encima de la Constitución Nacional las leyes que existen en Oaxaca en este tema? Bueno, ahí hay algo que, bueno, fuera del aire lo comentábamos hace un momento. Una cuestión muy particular que los ministros al momento de discutir este tema en particular ni siquiera lo argumentan. Es decir, para ellos fue un silogismo muy simple el establecer lo que dice, el confrontar más bien lo que dice la Constitución Federal contra lo que dice la Constitución del Estado y decir, bueno, en virtud de que el 124 dice que las normas estatales se deben adecuar a la norma federal en los aspectos que están regulados en la Constitución Federal, pues entonces este asunto es inconstitucional. La parte de la residencia. ¿Por qué? Porque como había quedado la reforma, decía que para ser gobernador del Estado había que ser oaxaqueño por... nativo del Estado, o sea, ciudadano oaxaqueño por nacimiento o con residencia mínima, o vecino de él con residencia mínima de tres años. La Constitución Federal establece... no sé si tiene usted ahí, maestro, el precepto. Sí, el artículo 116 en su último párrafo. Y es interesante porque precisamente dice, solo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años. Es decir, aquí es lo que yo comentaba. Esta parte es disyuntiva, es decir, da la posibilidad de que o tenga la residencia o sea mexicano por nacimiento y nativo de él. En el caso de la Constitución local, dice lo siguiente, el artículo 23, dice, son ciudadanos del Estado de Oaxaca los hombres y mujeres que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños y quienes teniendo una residencia mínima de cinco años. Es decir, aquí está hablando de una norma copulativa. Pero bueno, el artículo 23 de la Constitución local no fue tocado, por un lado. Por el otro, el 68, cuando se refiere a esa reducción mínima de la residencia, pues evidentemente que de alguna manera no está entrando al estudio de lo que se refiere prácticamente para el tema de un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él. Ahí en ese sentido no entró al estudio la corte, yo lo estaba analizando, entró más bien única y específicamente al tema de la residencia. Y como aquí la norma es disyuntiva, entonces él podrá decidir presentar su candidatura. Este artículo 23 que queda intacto, como nos comenta el maestro, le abre la puerta, le abre posibilidades en este caso. No estamos especificando un caso en concreto, pero vamos a tomar el caso más inmediato que es el de Alejandro Murat. ¿Le abre las puertas a Alejandro Murat para poder contender en tiempo y forma a sus aspiraciones como candidato a gobernador del Estado? A ver, aquí hay que hacer creo que una distinción entre la forma en la que ellos lo están concibiendo. Lo que digo puede ser una interpretación con la que podemos estar o no de acuerdo, pero es la que ellos mismos han promovido. Dicen ellos que el artículo 23 de la Constitución, que ya fue señalado ahorita, establece que son ciudadanos oaxaqueños los que hayan nacido en el Estado y los que sean hijos de oaxaqueño o oaxaqueña. Entonces dicen ellos que eso equipara al no nacido en Oaxaca, pero hijo de padres oaxaqueños, a un ciudadano nativo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el artículo 23 solo establece dos calidades, oaxaqueño por nacimiento y avecindado. Pero avecindado es el que no nació en Oaxaca, no es hijo de padres oaxaqueños, y pide que se le reconozca como ciudadano oaxaqueño, que se ha tratado como tal, dice, después de tener una residencia mínima de tres años, me parece, o de cinco, no sé, de cinco años. Pero este caso, por ejemplo, que sí es el caso, les puedo poner un ejemplo de Jesús Martínez Álvarez, que no es oaxaqueño, que no tenía raíces oaxaqueñas, y que fue considerado como tal después de haber vivido determinado tiempo en Oaxaca, de haber hecho vida en Oaxaca, y también fue gobernador del Estado. Es el caso de Diódoro Carrasco, que también... Que Diódoro Carrasco, bueno, pero Diódoro Carrasco, ahí él mismo aclaró, digo, habría que entrar ahí al detalle, a ver cuál de los argumentos es cierto, porque bueno, Gavino Cue, el mismo Gavino Cue, no nació en el Estado, pero es hijo de oaxaqueños. Diódoro Carrasco no nació en el Estado, pero es hijo de oaxaqueños. Dice él que sí nació en Oaxaca, pero bueno, habría que ver su acta de nacimiento, o sea, habría que ver si lo que él dice que nació en Oaxaca es cierto o no, pero lo que sí nos queda claro es que bajo esa lógica, bajo esa interpretación que ellos mismos hacen, dicen, bueno, pues yo no soy oaxaqueño por nacimiento, pero soy hijo de un oaxaqueño, entonces como tal me puedo considerar un ciudadano nativo del Estado, y por ende no tengo que demostrar ninguna residencia. ¿Por qué? Porque soy nativo del Estado, o sea, la figura esa la equipara, eso es lo que ellos dicen. Por eso reitero, uno puede estar o no de acuerdo, uno puede tener su propio criterio, quizá los que somos abogados pues tengamos un criterio un poquito más claro sobre esto, pero finalmente, ¿cuál es la cuestión? Pues que esto, como dice el maestro Gustavo, va a terminar en un tribunal, y un tribunal es el que va a terminar decidiendo bajo parámetros distintos a los que decidió la Corte en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de una acción de inconstitucionalidad, la Corte no está hablando de derechos humanos porque no hay una persona involucrada, ahí hay que hacer una distinción específica. No es una persona la que está pidiendo la protección y el amparo de la justicia federal, o a través de alguna de sus figuras que protegen los derechos de las personas, que en este caso sería un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que vamos a decir así, es conocido en el argot jurídico como el amparo electoral, vamos a decir así, es una figura muy parecida, en la que un ciudadano va y le pide a los tribunales que protejan sus derechos que están siendo vulnerados o por una norma o por un acto de autoridad en materia electoral. En este caso va a ocurrir eso. Alejandro Murat, primero vamos a ver qué pasa dentro de su partido, porque ahí va a ser el primer gran filtro, que su partido realmente lo llegue a postular como candidato a gobernador, después que se registre ante el órgano electoral como candidato a gobernador y lo que va a venir en automático son impugnaciones. Impugnaciones en este sentido en que los demás partidos políticos, las representaciones van a decir, bueno, ¿por qué estás otorgándole el registro a este candidato si no cumple con los parámetros? Y ahí se van a ir a un tribunal. ¿A qué tribunal van a ir? Al tribunal electoral. Ya no van a ir a la Suprema Corte, porque es un asunto electoral ya específicamente. Y entonces ahí sí van a entrar en el juego los tratados internacionales, la interpretación, el principio pro persona, la interpretación conforme, es decir, todos los parámetros que establece el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que establece cómo deben interpretarse las normas relativas a derechos humanos, para que bajo esos parámetros que son distintos a los que ocupó la Corte en este caso, que les digo, es como un silogismo muy simple, comparas una con otra, dices, bueno, esta está por encima de esta, pues, esta la tumba, ¿no? Por hablarlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Ahí van a entrar otras cuestiones que seguramente van a ser determinantes en este debate jurídico, político, en el que se va a definir si un candidato como Alejandro Murat puede finalmente aparecer, como dices, en la boleta electoral, o si tendría que haber un cambio de candidato por no cubrir uno de los requisitos de elegibilidad. Sí, el director del Infonavit pasa todos estos filtros de los que ya nos ha hablado el maestro, y, bueno, es postulado por su partido para ser candidato a gobernador. Va a llevar un desgaste muy fuerte en los tribunales. El Tribunal Electoral Federal tiene un plazo, tiene una fecha para poder resolver en torno a ese tema. Bueno, independientemente de esta cuestión, obviamente tendría que resolverlo antes de que se den ya las candidaturas formalmente, pero hay un tema que me preocupa y lo comentaba el licenciado el maestro Adrián en el sentido de que se está judicializando de manera previa. Es decir, inclusive desde antes del proceso electoral ya prácticamente pareciera que esa reforma constitucional llevaba a un destinatario y eso es lo que ha dado origen a esta serie de polémica, ¿no? Por un lado. Por el otro, el tema, es decir, hayas agotado todos los filtros que se requieran, es decir, ya tu partido político te designe como candidato, evidentemente que al momento de dar registro yo siento que va a haber y reitero esta parte, va a haber impugnaciones y entonces ahí ya entra en juego precisamente el tema de la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el tema y lo que comentaba, ese desgaste, ¿no?, que representa, pero también recordemos algo y claro, saliéndonos un poquito del escenario jurídico, el tema es realmente esto le pueda servir hasta cierto punto para posicionarlo políticamente, porque al final de cuentas también estamos en ese juego, ¿no?, el tema político que no se puede descartar o lo catapulta para arriba o de plano lo sepulta, ¿no?, y pareciera que va en ese efecto, ¿no?, yo así lo estoy percibiendo y que al final, claro, la opinión de decir es procedente, ¿no?, pero bueno, ya la tendrán en su momento los tribunales, porque además ellos están obligados si en dado caso de presentarse ese juicio de protección a entrar al análisis de manera oficiosa e inclusiva el tema de los tratados internacionales aunque él no los invoque o que nos tenga que invocar, o sea, son aspectos que van jugando, ¿no?, y obviamente esto ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no?, a eso refería, ¿no? Estas reglas, estos requisitos que marcan las leyes para quien aspire a ser gobernador ¿son aplicables para personas que también aspiren a cargos de elección popular, diputados, senadores, diputados federales? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de un requisito muy específico, sí, la constitución de la república en el caso de los legisladores federales y la constitución del estado en el caso de los diputados locales pues establecen para cada uno sus parámetros que pueden ser muy similares, ¿no?, por ejemplo, ¿cuál es la restricción en un, en el caso de un diputado federal, por ejemplo, pues la edad, ¿no?, en el caso de, por ejemplo, de un diputado federal debe tener apenas 21 años cumplidos, es el, por ejemplo, ¿no?, estoy hablando de particularidades que establece, para el caso de un senador establece una edad de 25 años y los demás requisitos, ¿no?, no ser ministro de culto, no ser servidor público, en el caso de los diputados federales y los senadores no ser gobernador de un estado, secretario de algo, este... Permítanme hacer una pausa. Adelante, sí. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, el tema por demás interesante, lo estamos conociendo el día de hoy con nuestros invitados que están aquí precisamente en este foro de televisión, el maestro Adriano Ortiz Romero Cuevas y el maestro Gustavo Alejandro Cruz López. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato.